No puedo competir con tu necesidad de vivir a gran velocidad No quiero contrariarte, no tengo la energía Yo nunca, yo nunca quise hacerte mía No me des explicaciones, ni motivos ni razones La verdad existe en nuestros corazones No quiero hacerte, no quiero gobernar tu vida Solo quiero darte un poco más de mí No quiero hacerte, por la noche y por el día Solo quiero compartir tu libertad No es mi naturaleza, sobreprotegerte Tal vez será que no quisiera perderte No hay celos positivos, no me malentiendas Yo solo quiero, solo quiero estar contigo Solo verte más de cerca, solo deja que te ofrezca Ponerte a veces flores en la mesa Sin lazos ni ataduras, solamente en la frescura De besarnos bajo el ojo de la luna No quiero hacerte, por la noche y por el día Solo quiero compartir tu libertad Quiero ser tu enamorado, tus caricias y cuidados Solo quiero conocerte, solo quiero conocerte Solo quiero conocerte más de cerca Más de cerca Más de cerca Más de cerca No quiero hacerte mía Por la noche y por la noche y por el día Solo quiero compartir tu libertad No quiero hacerte mía No quiero gobernar tu vida Solo quiero darte un poco más de mí No quiero hacerte mía Por la noche y por el día Solo quiero compartir tu libertad No quiero compartir tu libertad Gracias